estoy viendo una serpiente ahí está ok 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 a tratar ok ok creo que ya me vio aquí sí ya me vio ya se puso en alerta pero no importa voy a sacar mi mochila y voy a sacar un trípode que tengo aquí para que más o menos logren apreciar como lo voy a agarrar ok estoy al pendiente para que no se vaya la tenemos aquí está ok amigos aquí está aquí está voy a quitar el zoom aquí está casi se me iba se iba a meter justo entre la maleza y es cuando y es ahí cuando ya no la iba a poder observar se me iba a ir wow es un ejemplar bastante bastante grande de culebra es una salvadora una salvadora baird es el nombre científico que vamos a bajarla algo me dice que me metiera por acá voy a tratar de acomodar un trípode por allá abajito y ahí les voy a explicar sobre esta serpiente ok ok amigos pues estoy muy contento estoy algo nervioso me puse nervioso porque hace tiempo que no tenía una experiencia como la de hace rato con la que acabamos de vivir hace un par de minutos y es que acabo de encontrar una serpiente así es voy a sacarla con mucho cuidado para que no me muerda y creo que se acaba de cargar en mi mochila vean vamos a agarrarla con mucho cuidado ok pues ustedes vieron cómo la agarre yo simplemente pues me detuve quería observar un poquito por aquí porque se me hizo algo curioso se ve muy bonito ahorita que es el tiempo de lluvias me subió un poquito al como se llama al cerrito me subió un poquito al matorral a la hierba y la vi vi a esta serpiente que estaba tranquila tomando el sol estaba tomando el sol muy tranquilita estaba cargándose de energía para estar activa en la noche o lo que queda de la tarde y es ahí cuando me lancé y la agarré se dio cuenta de mi presencia es por eso que tuve que actuar rápido porque yo pensaba poner el trípode y grabar como la agarraba pero pues ya la tengo aquí es una serpiente muy bonita ok es bastante bastante grande ya es un ejemplar adulto la talla de esta serpiente pues yo le calculo un metro vaya es realmente grande vean la voy a agarrar desde la punta de la cola vean ya es una serpiente pues grande vaya y la verdad es que es muy bonita a mí esta serpiente me gusta por sus colores tranquila tranquila amiguita el nombre científico de esa serpiente es salvadora bairdi ok vamos a ponerla aquí tantito que la capte la cámara el nombre científico es salvadora bairdi ok es una serpiente muy bonita más o menos un metro de longitud ok si se fijan aquí en la parte de la cola pues en la cloaca está sacando esa cosa como parece ser como se llama el aparato reproductor la verdad es que ahorita se acaba de cagar y es que cuando estas serpientes se sienten amenazadas es actúan y defecan o que sacan ese líquido que es como excremento como con orina y la verdad es que huele muy mal y es así pues como los depredadores se van se asustan vean la es una serpiente muy bonita la verdad que a mí esta serpiente me gusta muchísimo y unos colores increíbles es como un color verde con crema con negro con bandas amarillas incluso es muy bonita está tranquilita esta serpiente pensé que me va a morder está tranquilita esta serpiente ok me la estoy acercando mucho al rostro porque sé que esta serpiente muy difícilmente me va a atacar está tranquila ok voy a tratar de manipularla un poquito hay que recordar que si me llega a morder no pasa absolutamente nada esta serpiente no es venenosa amigos bien bien Es una serpiente muy bonita, ok Estoy emocionado, yo venía con la mentalidad Dije, ok, hace un par de semanas Encontré a la serpiente de Cascabel Pero hace tiempo que no tengo un encuentro Con una serpiente como esta, con una culebra Yo me imaginaba más alguna sin cuate Pero bueno, salió esta hermosa serpiente Y estoy aquí disfrutándola Mostrándoselas a ustedes Una serpiente totalmente increíble, amigos Una culebra, ok La familia Escolubridaya, a la que pertenece El género es salvadora Y la especie es Baerdi, ok Salvadora Baerdi Una serpiente muy bonita A ver, es hermosa Por aquí tiene una marca de guerra Como una escamita Que se le cayó Muy bonita esta serpiente Estas serpientes no son De cautiverio, amigos Por favor Estas serpientes no pertenecen En peceras, en jaulas Ni a nuestros hogares Ok, ellos pertenecen en su entorno En la naturaleza Para los que dicen que La estoy hostigando Cuando ustedes vayan a agarrar a su mascota A su perro, a su gato Cuidado porque la hostigan Pero bueno Hay que recordar que El mismo amor que tú le tienes A los perros, a los gatos Yo se los tengo a las serpientes O a cualquier otro animal Fuera de lo común Y pues bueno amigos No sé qué más les puedo decir Sobre esta serpiente El sol me está pegando Tremendamente en toda la cara Me voy a ir bien quemado de aquí Pero bueno Es una serpiente muy bonita No va a hacer absolutamente nada No va a morder Yo ya les he dicho miles de veces Que estas serpientes No son venenosas Las culebras no tienen veneno Muy difícilmente van a morder Vean Yo aunque haga Que me muerda Aunque la moleste No muerden Quisiera que me mordiera Para que vean Que no va a pasar absolutamente nada Pero no lo hace Vean Ellas simplemente buscan Buscan huir Sí una amiguita Wow Es increíble Estas serpientes Voy a confiar en ellas Me las estoy Poniendo Casi casi en el rostro Para que vean Que no Que no hace nada ¿Ya vieron como no hace nada? Es increíble Le voy a dar un beso Un beso a la salvadora Baerdi Hola amigos Ya Vamos a dejarla ir Como sea Es muy dócil Como están viendo Difícilmente va a morder Pero bueno Yo creo que ya es momento De que la dejemos ir Ya la molestamos bastante No me mordió Por lo general cuando Hablamos de estas serpientes Hablamos de un carácter muy agresivo Pero hoy no me mordió No me lanzó la mordida Quien sabe que se deba Pero bueno Vamos a dejarla de vuelta Donde la encontramos Y pues vamos a seguir buscando Y seguir explorando ¿Ok? Una salvadora Baerdi Bueno amigos Ha llegado el momento De dejar ir A esta hermosa serpiente Creo que Lo más triste Lo más difícil De mis videos O de estos Pequeños encuentros Es Cuando Las dejo ir Pero bueno Hay que aprender Que estos animalitos Son libres Nacieron libres Y serán libres ¿Ok? No podemos Irrumpir su ciclo de vida Esta serpiente Es adulta Aún le faltan Varios años Por Vivir Por recorrer aquí La sierra Por reproducirse Por seguir dejando Más descendencia Más ejemplares Ejemplares como estos Así que Hay que Aprender Que Estos animales Pertenecen aquí Y no con nosotros ¿Ok? Así que Vamos a dejar live Adiós amiguito Gracias Y allá va Me clavé Malditas espinas Pero no pasa nada Vean Se metió Por allá Allá va 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 Por ahí Le alcanzo a ver Apenitas Bueno creo que en la cámara No se ve Pero se fue Por allá arribita Así que Nada Yo me voy contento Me volvió a espinar Con esto Yo me voy contento Amigos De haber encontrado Tan hermosa serpiente Así que Ala A seguir buscando No se ve No se ve No se ve No se ve